Y ahí va para toda mi racita guapanera, y esto es Kikín y los Astros Kikín y los Astros Kikín y los Astros Y sáquela a bailar mi primo Kikín y los Astros Y abróchese los cinturones, drejón Kikín y los Astros Música Y échale compadre Timmy Kikín y los Astros Música 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 Música